Eso fue un nudo todo el día. Estaba tranquilo, porque es difícil. Yo estaba tranquilo porque ya la decisión la tenía tomada. Estaba feliz de que iba a dejar de jugar y que me iba a volver a mi casa. Yo ya tenía ganas de estar en Uruguay. Yo estaba en Argentina, mi mujer con mi nena de un mes y medio estaba en Uruguay. Yo estaba separado. Nació mi bebé, estuve tres días y me tuve que ir a Argentina. Y vine a un fin de semana en remedio, muy poco. Imagínate. Entonces mi cabeza era, ya está. Primero, estoy cansado. Ese agotamiento mental, sobre todo mental y físico, porque la verdad que el cuerpo me estaba hablando del último año y medio, dos años. Ya no tenía ganas. Estaba cansado, agotado mentalmente, físicamente. No tenía más ganas. Entonces yo ya había tomado la decisión de no jugar más. De volver a mi casa, de estar con mi familia. Y lo volvía tomando tranquilo y con las ganas, el deseo de que llegara ese momento. Ya está, ya queda poco. Lo disfrutaba. Por día decía, bueno, iba a la práctica. Decía, bueno, estoy disfrutando. Me estoy atando los cordones. Voy a salir a correr, voy a salir a jugar. Y por otro lado ya era como, bueno, que vaya pasando, que llegue el momento. Y cuando llega el momento, es raro, porque, como yo digo, tendría que ser un momento de felicidad. Decir, bueno, culmino algo en la carrera, brillante, lindo. Pero no es tan así. Es como que te entra nostalgia, te entra tristeza. Y ese día estuve todo el día con un nudo en el pecho, claro. Te empiezan a llegar mensajes de amigos, de familia. ¿Te has hecho público? Me ha hecho público, sí. En esa semana lo he hecho público. Ya era como un secreto a voces, porque yo en el club, con compañeros, iba hablando con alguna gente del club, le había comunicado para que también se fueran previendo, ¿viste? No era, tenían que buscar por ahí a otro jugador, yo qué sé, ¿viste? Uno intentaba ser responsable dentro de los márgenes de que tampoco se hiciera algo que, como decir, que desconcentrara el equipo. Hay un partido por medio. No era mi partido. Entonces, nada, y ese día, con los mensajes que te empiezan a llamar, mensajes que te llegan, que te escriben, ahí empiezan a uno a tocar la fibra y, bueno, fue difícil. Me acuerdo que jugué, calenté, era todo previo con el nudo en el pecho. El técnico es una charla para mí, imagínate. Era inevitable no estar emocionado, no estar con esa sensación de angustia, yo qué sé, era raro, era una sensación rarísima. Y bueno, fue difícil jugar ese partido, no fue fácil, no fue nada fácil. Después, ¿qué pasa? Es una sensación de liberación, ¿viste? Ahí te aflojas todo. Pero bueno.